¿Por qué no te hemos matado? Es lo que han tratado de hacer todo este tiempo. Por fortuna para ti, dos miembros desaparecieron. Dime dónde encontrarlos y perdonaré a los otros. Si lo que me ofrece es algo como lo que me ofreció en Rusia, es tan conveniente. Eras un fugitivo de la justicia. Ayuda a Vándalo Salvaje a conquistar el mundo. Nuestras definiciones de justicia podrían ser diferentes. La única diferencia entre nosotros es que mi perspectiva de la línea de tiempo es más amplia que la tuya. Se supone que me impresione. En el 2175, a menos de 10 años de la conquista de Vándalo, la Tierra es atacada por una raza guerrera alienígena del planeta Thanagar. Si Vándalo no fortifica a la humanidad mediante el conflicto, esto es lo que pasará con el mundo. Eso es obra de Vándalo Salvaje. No. Esto es lo que pasará con la Tierra si Vándalo no está ahí para liderarla. Sin él, toda la vida humana se extinguirá. Incluso este reino caerá ante los Thanagarianos. ¿Ya estás impresionado? No. Está tan demente como su amigo Vándalo. Se cree que él es la única esperanza del mundo. Examinemos la línea de tiempo. No hay otra esperanza. No espero que creas mi palabra. Es por eso que debo enseñarte algo más.